¡Agrupación Folclórica! ¡Sangre Azul! ¿Quién dio todo por mí? Solo por mí Te amo mamá Gracias por todo Y otra vez, y otra vez A seguir bailando junto a Sangre Azul de Corazón A ver todo el lindo público con las fuerzas arriba, vamos ¡Es, es, 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 es! Ya mamá Ya mamá Escucha Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también juzgar Cuando estoy llenando, tú cuidaste Y cuando te vas, te empiezo a extrañar, y espero verte regresar Toma tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz ¡Cuánto tiempo! Mamá, siempre mis sueños están No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mírate a los ojos de tanto ¡Ven mi ganador! ¡Y ahora sí! ¡Bailando ¡Bailando! ¡Vozando! ¡Vanzando! Te quiero mucho, mamá ¡Fuerza! ¡Fuerza! Porque bailar en sangre azul nace, nace en el corazón En mi casa que hay nulada, que es un hirita y que se llama Sangre azul Por llevarme nueve meses de parásito en ti Por darte una paliza el día en que te conocí Por la sangre que perdiste justo cuando yo salí Te doy las gracias, muchas gracias mamá Por aguantarme los dos mil perrinches y reproches Por tener sueño de día y casi todo mil de noche Por gastarte tu salario de dos mil veces en un coche Te digo gracias, muchas gracias mamá Te doy las gracias, muchas gracias mamá Te doy las gracias, muchas gracias mamá